En Meridiano 61 encontrás la respuesta que necesitas, como también la encontrás en Sancor Seguros junto a Federico Crespo. Grupo Sancor Seguros, máxima protección en riesgos laborales, cobertura para tu salud, protección para tu hogar y alternativas para el agro. Grupo Sancor Seguros, en Bombal, Mi 398. Padre, ¿de qué manera se celebraron las fiestas patronales en Bombal en honor a Santo Domingo de Guzmán? Sí, comenzamos muy temprano, a las 8 de la mañana con repique de campana y salva anunciando la fiesta. Después a las 10 tuvimos la primera misa, celebrando, digamos, esa primer fiesta en la que consiste en reunir a todas las instituciones, a todo el pueblo y también pidiendo especialmente por nuestros queridos difuntos de todo el año. Después a las 15 tuvimos la procesión, muy hermosa, con el rollo de Santo Rosario y a las 16, con la presencia de Monseñor Gustavo Arturo, tuvimos la Santa Misa. También ahí pudimos escuchar un grupo de hermanos que nos dieron un anuncio invitándonos a 15 catequesis para escuchar en Alcorta de martes y viernes a las 21 horas. Y después, bueno, luego del saludo de Monseñor Gustavo, pasamos al salón parroquial a disfrutar todo el, bueno, el bufé que se ha preparado. Especialmente estaban todos muy expectantes sobre el costillar a la estaca, que la verdad que ha sido un éxito total. No quedó ni un gramo. No quedó ni un gramo, así que ojalá que lo podamos rever para otro año. Agradecerles a todos los que han trabajado. Y después, bueno, hemos tenido la Academia Ispicay, Alas de mi Patria. Después también tuvimos números folclóricos, en el sentido de que vino Luciano y Carlitos. Después, algo que nos sorprendió a todos, Neemías, Maxi Tumino y Francisco Balaco. Y después tuvimos, bueno, la tómbola, entre medio algunos sorteos más simples. Y ahora, bueno, cerramos con Guayabera, un grupo que para nosotros es nuevo de firmar y que, bueno, nos está acompañando y nos está animando. Y realmente es algo que hay un clima muy bueno, un clima muy familiar. Hay un clima de comunidad. Así que creo que Santo Domingo y María Itatí están intercediendo. Así que simplemente agradecerles a todos. Que Dios los bendiga y que sigamos así caminando en comunidad, por el bien del pueblo y por el bien de todos nosotros. Mauricio, hoy también se conmemora el Día del Sacerdote. Y hace muy poco tiempo fuiste nombrado sacerdote de la parroquia Santiago Póstol de Alcorta. Esto es así. Contanos en qué cambia tu situación con respecto a la parroquia bombalense. En realidad, desde febrero, la parroquia de Alcorta no tenía sacerdote fijo. Y tanto yo como el padre José Luis y otros sacerdotes, hasta el mismo obispo, estuvimos, bueno, acompañando a esa comunidad. Y el 25 de julio, día de las fiestas patronales de Alcorta, Santiago Póstol, el obispo oficializó mi nombramiento de administrador parroquial de Alcorta. No significa que soy de Alcorta o solo para Alcorta, sino que así como estoy en Bombal, Carreras y Alcorta, perdón, Carreras y Juncal, también estoy en Alcorta como un lugar en donde, bueno, es muy grande, hace falta una presencia sacerdotal porque el trabajo que hizo el padre Domingo y el padre Diego se siente. Yo estoy simplemente cosechando lo que ellos han sembrado. Y, por supuesto, nos vemos más repartidos, ¿no? Repartidos en la semana. Y permitidme agradecerles a todas las comunidades. Especialmente, Bombal, que, bueno, hoy cumplo nueve años que estoy acá y se hace sentir el cariño, el cuidado y también cómo de a poquito van tomando a las responsabilidades para seguir caminando. La situación de la iglesia es esa hoy. Ya no va a haber más, un cura por parroquia como había otros años. Entonces, agradecerles de todo corazón. Los llevo en mi oración, los tengo siempre presentes y sepamos que también comienza el protagonismo del laicado. Así que, agradecerles y realmente seguir orando por las vocaciones, por las comunidades y saber que la comunidad la hacemos todos. Y tenemos que estar todos unidos, tirando para adelante, por el bien del pueblo, por el bien de las familias y para que Jesús sea más conocido. Por eso vas a seguir siendo sacerdote de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, con los mismos días y horarios de misa. Por ahora sí. No puedo aventurar si el septiembre va a seguir así. Pero por ahora, martes y miércoles, Santa Misa, la tarde, el grupo de oración a las 18.30 en los miércoles. Bueno, los bautismos primer domingo de mes. Ya hay fechas para, bueno, para septiembre, para octubre. También hay fecha de casamiento. Así que estamos caminando. Yo creo que, vuelvo a insistir, me siento muy acompañado por ustedes, porque le agradezco a Dios el poder ayudar a otras comunidades, pero también le agradezco a esas comunidades como nos acompañan, como nos comprenden, no nos presionan, sino todo lo contrario. La realidad es la siguiente. Yo soy administrador parroquial de tres parroquias, oficialmente. Bombal, Alcortas y Carreras. Y Juncal siempre se atiende desde Alcorta. Entonces, bueno, es esa la realidad. Les agradezco a todos una vez más. Y bueno, sigamos orando y sigamos creciendo y hagámonos cargo de que en la Iglesia somos todos. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.